Nos presentamos, somos los pequeños Sky Team. ¿Cuáles fueron los factores para que quisieran formar esta tercia? Pues salió de un homenaje que hicimos al Sky Team de Volador, Místico y La Sombra. Se nos dio, nos volteamos los reflectores hacia nosotros y gracias a Dios se nos dio el concepto y ahora ya es una realidad, ya no es una promesa, sino ya es una realidad. Se nota el acoplamiento, todos los movimientos espectaculares, volando, coordinados, se ven bien aceitados. Así es, nos estamos preparando día a día en el gimnasio. Nos queremos acoplar no nada más en el ring, sino que físicamente le estamos echando ganas para vernos superiores a nuestros rivales. Una nueva era de los pequeños estrellas del concepto mundial. ¿Qué mejor que ser ese primer concepto que se lanza en esta época? Claro que sí, estamos muy contentos y emocionados, ya que es un giro totalmente a la categoría de los pequeños estrellas. Creo que no estaban acostumbrados a ver este tipo de combinaciones, ver, ustedes lo pueden ver, los medios en público, mismo color, espectacularidad sobre el ring. Y ahora somos una realidad del SkyTip, aquí presente. Aquí, 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 aquí. ¿Qué es lo que te ha dado a mí? ¿Qué es lo que te ha dado aquí? Pues venimos a romper los esquemas, ¿no? También nosotros somos personas competentes, yo como se los comento a ellos, debemos de tener el acoplamiento tanto ayer de ring como físicamente. Ya uno de ellos, bueno, los dos se están metiendo al gimnasio estrictamente y lo que queremos es que vengan más tercias. Ya hay un pequeño SkyTip, pueden salir, no sé, de Puebla, de Guadalajara, los vamos a recibir bien. ¿Por qué? Porque somos competentes. Entonces, aparte de espectacularidad, aparte de dinamismo, tenemos humildad. Lo comenta, ¿no? Es para motivar a todos en la categoría mini que salgan y que se atrevan a hacer cosas diferentes. Claro, exactamente, no simplemente nosotros. Está Shokercito con el último dragoncito, ya vi que se tiñó el cabello. Que bueno, o sea, que hagan méritos para una tercia y que vengan más tercias de Guadalajara, de Puebla, de donde sea. Porque el pequeño SkyTip está para dar muchas cosas, mucho de cablar y muchas sorpresas. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.